La televisión pública, noticias. La inflación de mayo fue de 1,5% y acumula 11,1% en lo que va del año. Lo informó el INDEC. Vestimenta y calzado subió 7,5%. En el AMBA, la atención al público estuvo prohibida por 80 días. Los alimentos subieron 0,7% en el contexto de precios máximos. Informó Televisión Pública, noticias.